Para el frío o el calor, el café tiene el don de revivirnos, ya sea hirviendo o en frappé. Esta bebida es capaz de hacernos aguantar las arduas horas que pasamos en la escuela o en el trabajo. Cafecito ha estado por más de 10 años brindando bebidas y alimentos a los estudiantes, maestros y trabajadores de la Facultad de Ingeniería y toda la Universidad Autónoma de Querétaro. En su menú predominan las bebidas calientes como el café americano, el expreso, europeo, cappuccino y mocha. Y para quienes prefieren su bebida sin cafeína, Cafecito ofrece tés, tizanas y chocolate. Para refrescarnos podremos elegir entre la amplia variedad de frappés. El básico que es el frappuccino y el mocha y de ahí ya voy con el sabor cajeta, el sabor minty way, el sneaker, tengo vainilla, chocolate blanco. Menta y crema irlandesa. O también puedes escoger una soda italiana, un smoothie o un té stash. Para matar el hambre te recomendamos pedir la especialidad de la cafetería que son los bagels. Uno que es de pepperoni tipo pizza y el otro que es de jamón con queso. Cafecito se ubica en el pasillo que lleva a la dirección de ingeniería. Está abierta de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 8.30 de la noche. Reporto para Intersecciones, Fernanda Llanos. ¿Qué más está? Gracias. Gracias.